Hola chicas, bienvenidas aquí a un video más, en esta ocasión les traigo un set en este tono negro que es de Fantasy Neos, es el número 02, disculpen el desenfoque pero al principio como que quería desenfocar la cámara pero ya más adelante ya no, bueno aquí las uñas las vamos a hacer totalmente cuadradas del número 7 y estas uñas van a llevar el efecto espejo solamente en el dedo anular y un poco de decoración en las otras 3 uñas aquí vamos a aplicar la primer perla como es de costumbre en el borde libre o en el área de peralte y esta perla la vamos a estar llevando hasta el número 7 ligeramente arrastrándola con nuestro cuerpo del pincel y con el mismo cuerpo del pincel hay que ir dándole lineamiento a los laterales para no dejar un faldón más bajo que otro hay que aplazar bien el producto chicas, así poco a poco irlo jalando, no arrastrarlo solamente irlo jalando hasta el número deseado y irnos fijando también en el ancho de la uña que no nos vaya a quedar más ancha la uña de lo que es nuestra uña natural para que así nos quede un trabajo uniforme, estético y que nos dé una buena estructura a la uña al momento de limar y no estar batallando tanto bueno pues como pueden ver aquí ya casi llegamos hasta el número 7 a puros palmaditas y en esta ocasión estoy utilizando el pincel número 8 de Frida Kahlo es el que regularmente uso o a veces uso el número 10 de Neo Factory y pues bueno también estoy utilizando el monómero de fantasineos de secado rápido chicas por eso es que no se me corren mucho las perlitas hacia los lados pero pues bueno es una recomendación que les hago yo que para estos tiempos muy fríos hay que trabajar con monómero de secado rápido y hagan de cuenta que van a trabajar como si fuera el monómero de secado normal en tiempo de calor o en tiempo normal es lo mismo chicas, no crean que se les va a secar al instante no crean que van a batallar con la aplicación de hecho se les va a hacer más fácil la aplicación aquí vamos a estar aplicando la última perlita en el área de cutícula y con la pura punta del pincel la llevo hacia el área de cutícula sin llegar a tocar piel recuerden que cuando usamos un acrílico muy pigmentado como en este caso el negro hay que tener mucho cuidado en esa zona para no llegar a manchar el área de cutícula ya que con el acrílico negro se ve muy muy feo el trabajo si lo manchamos de esa área pero aún si lo llegamos a manchar hay que limpiar rápido con el pincel húmedo la zona que lleguemos a manchar con este acrílico y bueno también les quiero aconsejar que antes de aplicarse cualquier tipo de color pigmentado o color sólido en sus uñas o ya sea en la uña de una clienta hay que poner primeramente una capita de acrílico cristalino para evitar la pigmentación de la uña natural y también esta capita de acrílico cristalino les va a ayudar a adherir mucho más los tonos que vayan a poner sobre ellos sobre él porque como ustedes saben el acrílico cristalino es puro no tiene nada de pigmento entonces suele adherirse mejor a la uña ese es un tip que yo les recomiendo 100% garantizado háganlo y ustedes van a ver el cambio notorio en sus uñas acrílicas les van a durar mucho más tiempo siempre y cuando hagan una perfecta preparación de la uña natural y bueno aquí como de igual manera en la primera uña que les mostré vamos a hacer la misma aplicación desde área de cutícula hasta punta vamos a poner el tono negro como les dije estas uñas son unas uñas en tono negro y pues la verdad si me gustó bastante el resultado son muy sencillitas pero son muy llevaderas para el día a día no para esta o sea también puede ser como para esta temporada puesto que el color negro nunca pasa de moda pero pues esta solamente es una opción más de un diseño más que yo les traigo a mostrar y a compartir con ustedes y ya esperando que les guste que les guste así tanto como a mí y ya decidirán ustedes si se las aplican si lo recrean o lo que quieran hacer y bueno aquí ya terminamos de aplicar esta última perla vamos a limpiar el área de cutícula que se me pase un poquito ahí y aquí ya vamos a pasar a lo que es la encapsulada vamos a poner la primer perla chicas en el área de peralte yo siempre empiezo por esta zona de peralte cuando voy a encapsular cuando son las uñas muy largas porque así no tengo que estar desvaneciendo las perlas sobre las perlas que esté aplicando al principio si lo hubiera hecho desde zona de cutícula primero después vamos a aplicar la otra perla en zona de cutícula y esta de igual manera aquí el video se ve muy adelantado pero yo dejo que se autonivele solo la perla de acrílico cristalino y aquí como pueden ver me salió un pequeño detalle por no estar barriendo o no tener la suficiente humedad en el pincel se me quedó una burbujita en la uña en esta uña y aquí estoy batallando para deshacerla pero ya el momento de limar y todo ya eso queda la historia pues bueno aquí pasamos a limar faldones con una lima 100-100 de fantasineos primero faldones después le vamos a dar lineamiento limando los laterales después punta y ya por último vamos a estar limando con nuestro drill la superficie de la uña vamos a sellar muy bien el área cutícula para evitar cualquier tipo de humedad y así nos pueda llegar a salir un hongo o si pues un hongo les puede llegar a salir yo en este caso voy a usar este otro drill que una vez se los comenté no me acuerdo como se llama pero se los comenté a una personita que me pidió un drill recomendado y yo le recomendé este que de igual manera está súper bueno tiene muy buena potencia y las puntas de cerámica esta es de punto de grano fino esta punta y esta punta yo se la recomiendo al 100 porque nos aventaja mucho el tiempo de limado en nuestras uñas acrílicas aparte de que las puntas de cerámica no calientan nada y esta punta pues es punta de seguridad o sea no me da tanto miedo acercarme al área cutícula así que puedo sellar muy bien esa área y como pueden ver aquí le estoy dando este limado a lo que es la uña para que me quede lo que es el grosor de una tarjeta de crédito pues bueno aquí ya solamente le voy a dar una limada envolvente solamente para retirar un poquito de rayadura o para darle más uniformidad al limado de esta uña chicas puesto que con este tipo de color de acrílico que es el negro suelen quedar un poquito más rayadas pero pues no es nada que no pueda quitar la lima 100-100 y el buffer de fantasineos como lo están viendo aquí a continuación pues bueno ya después de esto de haber limado y pulido fui a laver las manos con agua y jabón muy bien para retirar cualquier tipo de exceso de polvo o cualquier tipo de polvo o partícula que pueda haber en las uñas y me puedan llegar a contaminar mi gel esta es la base de Gina esta base la vamos a estar aplicando en el dedo del anillo en el dedo del anillo desde área de cutícula hacia punta vamos a sellar bien lo que es laterales y punta porque aquí en esta uña es donde vamos a aplicar el efecto espejo y ustedes saben que cuando si no limaron bien si no pulieron bien aquí les va a salir lo que es cualquier tipo de efecto que ustedes puedan haber llegado a dejar bueno aquí todavía no aplicamos el efecto espejo aquí solamente vamos a aplicar una decoración algunas piedritas en diferentes formas van a ser solamente este que es como un rombo y una piedrita del número 8 más hacia la puntita de esa misma esas vamos a hacer la misma aplicación de las piedras pero en diferente forma aquí primero vamos a aplicar la piedrita del número 8 y después hacia abajo vamos a aplicar la piedrita en forma de rombo y en la uña del dedo índice lo vamos a hacer pero de punta a cutícula vamos a aplicar lo que es el rombo y después del rombo vamos a estar aplicando la piedrita del número 8 esta técnica o esta forma de aplicar las piedritas es solamente para darle diferencia a cada una de las uñas que no se vean iguales y pues solamente las quise detallar así puesto que como les digo el diseño es muy 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 sencillo ese es el efecto espejo que vamos a estar utilizando en esta ocasión este espejo yo lo compré en la tienda donde acostumbro ir a comprar las cosas ya no les dejo el link en la página de descripción chicas ya no se los dejo puesto que me habían estado diciendo que no les funcionaba el link entonces yo lo decidí por quitarlo opté por quitarlo y pues bueno solamente les paso a decir que si encuentro un website o un link de una tiendita por internet se las estaré poniendo aquí en la de abajo de la descripción del video pero ya va a ser en otro video en este no bueno aquí retiramos polvo y así es como quedan chicas usé el brillo de fantasineos no se los grabé porque la cámara como ya es de costumbre últimamente se me está quedando sin batería voy a tener que dejarla conectada solamente cuando esté grabando pero pues bueno no es nada del otro mundo el gel que uso yo ese es el terminado final de esas uñas espero que les haya gustado suscríbete al canal y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Divo Neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez 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 chayito valdez